Hola, soy Edwin Dertiano, director de Automás, y en esta oportunidad estamos probando para ustedes la BMW X5. ¿Qué es el mercado de las camionetas SUV? Terminado el habitáculo, el techo cae y la capacidad de maletera se reduce. En el caso de las SUV, el techo continúa y eso te permite un habitáculo mucho más grande en la parte trasera. En el caso de la X5, viene equipada con un motor de 3 litros turboalimentado que produce una potencia de 340 caballos con un torque más o menos de 46 metros por kilo, que le permite mover con sorprendente agilidad a este vehículo grande. Es interesante resaltar, por ejemplo, las opciones que tiene de utilización del vehículo. Tiene la económica, tiene la de confort, que es la posición más suave, y tiene también la posición deportiva, donde el vehículo cambia la reacción del motor, se hace más enérgica, el vehículo se transforma, las revoluciones, el cambio se hace con las revoluciones tocando la zona roja, se convierte en un vehículo deportivo, que es tan deportivo de alcanzar los 100 kilómetros por hora en alrededor de los 5 segundos, y puede llegar, según información de fábrica, a 245 kilómetros por hora, que para un vehículo del volumen de esto es realmente sorprendente. El interior es propio de un vehículo premium y de un vehículo premium grande encima, es espacioso, amplio, muy cómodo, los materiales que han utilizado, se nota que hay un esmero en buscar materiales de alto nivel, el cuero, la forma del tapiz, las combinaciones, es como si estuvieras por hacer un símil en el área de primera de un avión, te da esa misma sensación de comodidad, de amplitud. El tablero, como puede ver, es un tablero digital, si bien simula instrumentos analógicos, es todo digital. También tiene una cámara de retroceso, que facilita la maniobra de retroceso, y una cámara de 360 grados que nos avisa la cercanía de vehículos o de personas a cualquiera de los cuatro ángulos del vehículo. En este caso vamos a retroceder, que van a ir viendo cómo va, facilita la maniobra hacia donde quiere uno. También tiene un asesor de estacionamiento, que conforme uno se va acercando, esto te va también mediante sensores y sonidos, indicándote que tan cerca estás del vehículo que está atrás. La consola tiene los mandos para monitorear el sistema de audio, y también podrás elegir las opciones de funcionamiento entre Sport, Confort, Económica, y tiene una autorregulable que se va regulando según las condiciones de pista o de manejo. En la consola también está la palanca de cambios, muy cortita, con botones para poner el parque, con un botón para sacar el parque, coger la marcha hacia adelante o hacia atrás, se está apretando este volón. Y si uno quiere también activar la caja y poderla manejar manualmente, corre la palanca a la izquierda, y también están las famosas palanquetas en el timón. Este vehículo tiene una caja de cambios de 8 velocidades hacia adelante, más retroceso, que en gran parte es responsable de la agilidad que le da el motor, a pesar del tamaño y el volumen de la camioneta, porque la caída entre cambios al ser 8 es mucho más corta que si tuviera 5 o 6 cambios. Entonces la potencia no decae, la pérdida de revoluciones es muy pobre, entre cambio y cambio el motor siempre está empujando. Siguiendo la usanza moderna, hoy día los motores, a diferencia de antes que las marcas lucían el motor, hoy día procuran no lucir el motor, sino lucir un habitáculo más limpio, y usan estos cobertores que cumplen una doble función, de aislar también el ruido que produce el motor. Todas estas barras le dan una rigidez también a la suspensión del auto, que permiten, entre otras cosas, un manejo deportivo en un vehículo tan grande y pesado. Para abrir el portón posterior cuenta con una llave eléctrica, simplemente se pulsa el picaporte y la puerta se abre sola. Con este gatillo uno jala, se desenganchan los asientos delanteros, que se pueden abatir y te queda una tremenda área de carga. El ingreso de bultos un poco pesados o de volumen, también se permite, mediante este botón, facilitar el acceso y se obtiene un piso totalmente plano, que facilita el ingreso y salida de productos voluminosos. El segmento de las SUV, que antes era uno solo, que básicamente eran las camionetas grandes, actualmente se ha subdividido en subsegmentos. Hay SUV chicas, medianas y grandes. La X5 pertenece al segmento de las grandes. Es un vehículo voluminoso, grande, vistoso, espacioso, que además de ser un vehículo grande, está dentro del segmento también de las SUV Premium, que es un sector un poco exclusivo, con materiales de alto nivel, con alto nivel de equipamiento, con una mecánica encima del promedio y con el prestigio de las marcas que están en el sector Premium, con lo que determina también un precio un poco alto, que hace honor al concepto Premium.